Soy madre soltera de tres hijos, Gael de cuatro años, Tania de once años y Kenia de doce años. Ahorita digo gracias a Dios que conocí y Monotec. Mi historia no ha sido nada, nada sencillo. Mi vida no ha sido nada sencillo. Pero saben que la fe en Dios siempre la he tenido. Y eso es lo principal, porque Dios te da todo, todo. Ahorita tengo seis meses de casada. Cuando conocí a mi esposo en Ciudad Juárez, Chihuahua, de Cancún, se llama Alejandro Maravoli. Él estaba en otra compañía y no me latió su compañía, a pesar de que él ganaba muy bien y yo no tenía ni para la renta. Cuando me presentan a mí, ocho meses después, y Monotec, y no me lo presentan, simplemente por teléfono me habla Carlos Parra, al cual le agradezco esa llamada. Porque yo ya había estado, pide y pide una oportunidad a gritos, porque creo firmemente en el mercado en red. Conocí esta industria desde los veintiún años y jamás volví a ser empleada. Y cuando Carlos Parra me dice, que estaba Alejandro, mi esposo, enfrente de mí, que en ese entonces éramos novios, le digo, ya llegó la empresa correcta, gracias, ya llegó la empresa que yo estaba esperando, porque lo sientes en el corazón. Yo no sé si ustedes lo sientan ahorita para quienes vienen por primera vez, pero ese llamado que ustedes puedan estar sintiendo, es el momento de dar ese paso, ese paso que te da miedo, ese paso que todos lo tenemos, al cambio, a lo desconocido. Pero ese paso va a marcar la diferencia en tu vida. Y yo les digo, si ahorita sintieron ese latido como yo lo sentí, ahí está el éxito, y es de Dios. Y quienes ahorita lo sientan, den ese paso. Y ahorita que decía, el líder platino, rayas de las cuatro de... Ahorita les quiero compartir la quinta, que es el dar. Y yo les quiero compartir, cómo es que yo empecé en Inmunotech, a pesar de que mi opla en Carlos Parra estaba en Chihuahua y yo estaba en Ciudad Juárez. A pesar de que mi esposo, que tenía un cheque grande en la otra empresa y que decide entrar a Inmunotech, lo mando a Cancún, le digo, tú te quedas en Cancún, yo me regreso en Ciudad Juárez, porque tú tienes la gente que conoces en Cancún. Y yo me regreso a Ciudad Juárez, porque yo conozco gente en Ciudad Juárez, y nos separamos dos meses. Él en su primer mes alcanzó un cheque de 36 mil pesos. Yo no tenía ni un peso para inscribirme, no tenía ni un peso para abrir ciudades, pero lo hice pidiendo prestado. Porque confía en Dios, porque Él te dice a dónde tienes que ir, y qué es lo que tienes que hacer. Y gracias a confiar y creer en Cancún, está Eldred May, que es diamante. Martín Verdalles, que es diamante. Y cuando yo regresé a Ciudad Juárez, Chihuahua, y Carlos Parra iba para Chihuahua, le digo, no traigo dinero para irme a Chihuahua, pero me voy contigo, dame un rayo. Y dejé mis hijos encargados. Y ahí conocí a Francisco y a Tania. Tania Franco es diamante. Francisco Corral es diamante ejecutivo. Daniel Dimaquis es diamante. Y me fui a Yuta, sin mandar ninguna presentación de inmunoteca a la persona que estaba allá. Se llama Alejandro Lozoya, es diamante. Alba y Juventino, que lloré con ellos, son diamantes. Mónica Hotman, leí la presentación por teléfono, es diamante. Y con lo que te voy a compartir, tú también puedes llegar al diamante. Lo primero es que te lo creas. Lo primero es que confíes en ti, que confíes en Dios, que tengas ese deseo ardiente, que tengas realmente esa determinación de dar ese paso. Algo que yo hago, y así porque me dieron bien poquito tiempo, y eso lo sigo diciendo desde el primer día, es, cuando tú estás con la primera persona enfrente, conecta con ella. En lo emocional, en lo mental. Sácale su para qué poderoso. Pero sácaselo de corazón, conecta de corazón. No importa si te tardas media hora, una hora, dos horas con la persona hablando. Y no de inmunoteca, de su sentir, de su corazón. Porque esa persona, cuando tú le digas, déjame te doy la oportunidad, te va a decir, no me importa la oportunidad, quiero estar contigo y confío en ti. Cuando ya hablo de lo que es inmunoteca, a quien edifico con todo mi corazón, con gran pasión y amor, es el doctor Ricardo García Pelayo. Y les pongo el video de él, siempre. Y aunque tú ya sepas lo que hace el producto, el glutatión, la cisteína, no importa. Pon el video del experto, de quien sabe, del doctor Ricardo García Pelayo. Yo se lo sigo poniendo y llegaría a Platino y lo seguiría haciendo. Siempre. ¿Por qué? Porque la persona que tú tienes enfrente, si tú le tiras rollo y le dices que esto y que lo otro, la persona dice, no, pues ya que aquí aprenda. Y a ti que te interesa, hacer duplicable tu negocio o tú ponerte la de todas que la sabes. Tú eliges, te vas a atorar. Es mejor la sencillez, es mejor el dar lo que sea duplicable. Y el poner un video, todos pueden, todos podemos. Y poner el testimonio de los doctores, siempre lo hago. Y para las personas que se les complique presentar el negocio de oportunidad, pongo a Ignacio de Alba, el ABC, pongo a Mario Huerta, el plan de compensación, no te compliques, hazlo sencillo. Y en el cierre, que no te dé miedo. La oportunidad se la estás dando tú. Tú eres el que trae la oportunidad. Y tú dile a la persona que te interesa más, el producto o el negocio. Tú ya sabes que te va a decir que las dos cosas. Y cuando te dice las dos cosas, que no te dé miedo, saca tu solicitud y pídele sus datos para inscribirlo, porque la persona le da miedo. Sácalo, ya te dijo que le interesan las dos cosas. Pero algo clave y muy importante, que si no haces esto, nada es garantía. Les voy a decir que una vez que tú ya sacaste los datos de la persona y todo, y que no te interese si tiene o no tiene dinero, sacale sus contactos, sacale sus contactos, por lo menos cuatro. Y yo sí le digo a las personas, gente como tú o mejor que tú, para hacer el negocio. Si quieres una red exitosa o si quieres una red fracasada. Entonces, eso sí que tampoco te dé miedo decirlo, si estamos hablando de negocio. Y otra cosa muy importante, cuando te den los datos, que le llamen a las personas y que saquen la cita para mañana o para ese día. Y cuando la persona lo hace, créanme, que ahí entonces estás empezando tu negocio. ¿Saben por qué? Porque la persona está aprendiendo cómo se hace y eso es duplicable. Gracias. Gracias.